En las zonas se registraron también inundaciones por el desborde de arroyos y entre los casos más importantes, además del tradicional cruce de agua procedente de Nogales, Sonora, a través del canal principal que corre paralelo a las vías del ferrocarril. Se desbordaron las calles crecientes o las crecientes en las calles Sonora, en la Gran Avenida también y en otros sectores como el acceso a Monte Carlo, que fue temporalmente cerrado, vialidades también de difícil tránsito allá en Nogales, Arizona, a pesar de que es una comunidad con una planeación muchísimo mejor, muy superior a la que tenemos aquí en Nogales, Sonora. Así estaba el arroyo desbordando sobre el canal esta tarde allá en Nogales, Arizona.